como están amigos como están los saluda otra vez en otro nuevo vídeo aquí estamos y lo prometido es deuda, me habíamos quedado que les iba a ir mostrando paso a paso lo que vamos a ir haciendo con la suzuki boulevard para esta rodada de mil kilómetros que ya es este fin de semana este fin de semana del 19 de febrero bien entonces acompañen amigos vamos a mostrarles vamos a mostrarles lo que voy a utilizar para este cambio de aceite que es algo muy sencillo espero que el vídeo les sirva para los que tienen dudas ahí estamos usando en este caso este aceite que es castrol castrol activo de cuatro tiempos y un filtro de aceite ph-6018 de marca Fram aquí se mira bien y también ocupamos una llave para abrir el tornillo que lleva abajo en el cárter del número 14 bien en si en la herramienta es todo lo que necesitamos bien entonces acompáñenme amigos ahora irnos ahí abajo al motor para el siguiente paso vamos amigos estamos acá abajo déjenme ver cómo colocó el teléfono aquí está el tornillo del desagüe o de la parte donde va a tirar todo el aceite bien estoy batallando un poquito para quitarlo porque está pegado ya lo había aflojado yo previamente déjenme darle una vuelta aquí ahí está muy bien entonces colocamos yo tengo aquí un trapo para que no se haga tanto tanto que no se desucia tanto el piso tengo aquí mi huita mi recipiente donde va a desahogar todo el aceite con mucho cuidado vamos a ir quitando no se alcanza a ver a ver ahí medio se alcanza a ver vamos a ir quitando el tornillo es muy fácil nomás lo quitamos lo giramos lo giramos lo giramos y va a tirar va a caer todo el aceite yo previamente como consejo previamente le di una calentadita al motor un poquito ratito como unos dos tres minutos vamos para que el aceite esté caliente o salga el aceite más rápido ahí está ahí se mira está tirando todo el aceite bien y pues con obviamente con la magia con la magia de la edición está cayendo el aceite con la magia de la edición en unos momentos se va a terminar de tirar se va a terminar de vaciar todo el aceite que tiene mi motor de la suzuki boulevard 50 de aquí está bien amigos una vez ya vacío nuestro motor de aceite vamos a proceder a quitarle ahora el filtro aceite que está en esta parte de aquí en la suzuki boulevard están el radiador y aquí está el filtro aceite entonces se gira este no lo había aflojado previamente lo estoy haciendo pero como se pueden dar cuenta no estaba tan apretado le pusimos este recipiente aquí porque a la hora de aflojar el filtro de aceite a la hora de aflojar lo tiende a tirar un poco más de aceite no obviamente el filtro contiene aceite es el que filtra toda la basura mira se pueden dar cuenta está tirando aceite es el que filtra el filtro aceite su función es filtrar vamos a llamarle así toda la basura que pueda tener el motor a la hora de trabajar con el aceite entonces aquí está aquí está el filtro lo colocamos y sigue vaciando nuestro motor de todo este aceite ya ha trabajado ya ha quemado ya sucio el aceite ya se terminó de vaciar y tengo una acá tengo otra otra cobertas el recipiente y aquí ya se terminó de vaciar bien entonces ahora vamos a proceder a ponerle su filtro un filtro nuevo es muy sencillo de la misma forma que se retiró la misma forma se va a colocar como dato importante vamos a tomar un poquito de aceite de que se retiró y se lo vamos a poner aquí en el filtro si no más para que no se reseque perfecto muy bien nos limpiamos el dedo y vamos a proceder a colocarlo en el mismo lugar y de la misma forma bueno de forma inversa no hubiera amigos estamos aquí sólo colocárselo y que de vuelta dentro que sí recuerden que no tiene que ir muy apretado donde aprieta donde ustedes sientan que ajusta donde ustedes sientan que ajusta hay ajusta y un poquito más allá ajusta y ajusta y ahí con eso con eso es suficiente no tiene que ir muy justo muy apretado pero amigos ya colocado el filtro dato muy importante que no se les vaya a pasar que no se les vaya a pasar es colocar el tornillo que sí el tornillo que quitamos para que salga todo el aceite hay que ponerlo hay que apretarlo recuerden una llave 14 importante colocarlo antes de echarle de vertirle el aceite el aceite nuevo que no se nos pase si porque si no se va a empezar a tirar todo el aceite nuevo bien ya que ya como paso como paso final es echar vertir el aceite al motor lleva aproximadamente mi suzuki boulevard lleva aproximadamente unos tres litros tres litros 200 aproximadamente de aceite como les comento yo en mi boulevard utilizo la verdad la salida muy bueno no he tenido ningún problema ninguna batalla entonces vamos vamos a continuar con la con el procedimiento y ahorita vemos cómo queda bien amigos pues hemos terminado del trabajo de la suzuki boulevard de cambio de aceite espero les haya servido esta esta información ya ahorita nos falta aprenderla ponerle su tapón y echarla andar y como les digo vamos a seguir compartiendo más información sobre esta rodada de mil kilómetros están pendientes amigos y y y y y y y y Gracias.